¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Como ya sabéis, ayer iba a hacer directo, no pude, antes de ayer me fui de... Bueno, no vacaciones, sino a por mis abuelos que se vienen a vivir conmigo a mi pueblo Estuve en un pueblo alejado de la mano de Dios, ayer estuve 13 horas viajando en coche Y no pude llegar a tiempo para el directo, pero hoy os traigo el vídeo que os tendría que haber traído Desde hace muchísimo tiempo ¡Bienvenidos al nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2! Al nuevo DLC gratuito en el cual vamos a jugar un poquito Vamos a ver este principio del DLC Y ojo, cuidado, porque esta noche sí que sí Activen la campanita, denle al botón de like a este vídeo Porque esta noche se viene directo multijugador jugando con ustedes al nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Quería presentarlo, quería presentar el DLC porque no lo he probado Y lo quiero probar con ustedes Ojo, cuidado, porque aquí nos dicen que se ha añadido el ajuste de diseño Puedes personalizar las pantallas de carga de tus diseños favoritos Aparecerá un diseño por cada una de ellas Los diseños se desbloquearán comprándolos con medias TP O ganándolos como recompensa de nuevas misiones o eventos Ojo, cuidado Puedes asignar una pantalla de carga Cualquier diseño que obtengas seleccionando los ajustes de diseño en la bolsa Vale, y en el menú de sala También puedes acceder a ajustes de diseño desde el menú durante una misión no disponible en multijugador Vale Pulsa X en los ajustes de diseño Vale, 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 ya lo veo, ya lo veo, ya lo noto También puedes ver algunos diseños que se han desbloqueado ajustes de diseño Esto me vais a tener que enseñar porque esto es nuevo Hola, tú debes de ser el legendario patrullero de Quantum City Los patrulleros del tiempo pueden entrenar de muchas formas En misiones secundarias o misiones experto y en muchas cosas La callosín del tiempo me ha pedido que te guíe y te ayude en todo esto No te preocupes, no voy a hacer ninguna tontería Si necesitas algo, dímelo Multijugador versión 1.15 Para ayudar mejor a los patrulleros del tiempo en su eterno empeño por superarse a sí mismo En la acción del tiempo les he solicitado una recepción de modos multijugador Así que no podrás participar en combates Allí no podrás participar en la legada de cristal Sino también Vale Visitas una misión secundaria Vale, y misiones de modo experto Vale Vale, nos van a dar recompensas Y las cucubanks de 7 estrellas De 6 estrellas Vale Aquí tenemos las misiones de este tío Misión secundaria Visita de misión secundaria Visita de misión experto ¿Esto qué es? ¿Se pueden crear salas? Vamos a mirar, ¿eh? Porque yo todo esto Vosotros lo estaréis jugando Pero yo Yo Soy nuevo en esto O sea, es decir Vale, aquí están las misiones Vale, 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 vale Cambiar misión Ver misión Vale, yo puedo poner aquí las misiones que me dé la gana ¿No? Vale, 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 vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale, lo pillo La gente va entrando Vale, vale, vale Perfecto ¿Puedo poner las misiones? Bueno, seleccionar las misiones que yo quiera Y podemos jugar 3 misiones 3 personas Que eso realmente es increíble Yo quiero ver los diseños Yo quiero ver los diseños Quiero ver las pantallas de carga Quiero ver todo eso Quiero implementarlo Y quiero hacerlo Junto a vosotros Hay un evento Justo a quien buscaba Tengo buenas noticias A ver Me complace de anunciar Que la comparación cápsula Hemos vuelto a hacer Hemos desarrollado producto nuevo Vale, la tienda de MESP Vale, 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 vale Os presento a las mascotas ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¿Qué opinas? Es una monada, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado, gente! Que las mascotas Están aquí Y han venido Para quedarse Vale, las mascotas Son divertidos, compañeros Vale, hay un evento en curso Vale, que el evento Serán las misiones Para la Kaioshin del tiempo ¿No? Hay una entrega De regalo especial ¡Madre mía! La de cosas que hay aquí En Xenoverse 2 Modos multijugador Combate en línea Ataque cristal Ataque cristal doble Hostia, pues sí que han puesto cosas, ¿eh? Sí que han puesto cosas, gente Sí que han puesto cosas ¡Qué madre mía! Vamos a ir a la tienda de MESP A ver qué hay Qué contento estoy, ¿eh? Diseño Aquí tenemos las pantallas de carga ¡Madre mía! Vamos a seleccionar Alguna pantalla de carga Para probarla En alguna misión o algo Yo que sé Está la pantalla de Gogeta Que está muy bien Madre mía Gente ¿La Camber? ¿Qué hace Camber aquí? Todos Original Mira, Patrullero del tiempo Time Patroller Dragon Ball Xenoverse La verdad es que lo están haciendo Lo han hecho muy bien esto, ¿eh? Se lo han currado muchísimo Yo voy a poner a Dego Ultra Instinto Voy a comprar todas las que pueda Voy a comprar todas las que pueda Voy a verlo En una pantalla de carga Porque esto no lo he visto A ver Especiales Las vamos a comprar todas Vale, perfecto Mascotas TC Puar Yancha Me encanta No sé No sé cómo voy a Habilidades No hay nada, ¿no? No sé cómo voy a lanzar mi mascota A ver Bolsa Ajustes de diseño Voy a poner una pantalla de carga mismo Tengo varias, ¿eh? Aquí también Ah, que van alternándose ¿Qué dices? ¿Van alternándose? No jodas Vale, lista de equipo Habilidades Objetos Lo que no sé Es cómo se sacan las Las mascotas No sé cómo se lanzan Las mascotas ¿Cómo se lanzan las mascotas, gente? A ver, Bulma Si está por aquí Claro que he comprado Las mascotas Pero no sé cómo se lanzan A ver Qué guapo Esa se DLC Mascota Vale Lo que pasa es que las mascotas Atributos Habilidades Objetos de combate Frases de charpa Determinados No, aquí no era Eso tiene que ser en A ver Espera Eso tiene que ser en O a lo mejor aquí no se puede Lista de objetos No, aquí no está No, aquí no está Aquí no está Aquí no está Aquí no está Pues no sé dónde pueden estar Las mascotas Tienen que estar en algún lado Bueno, vosotros me decís Cómo se lanzan Cómo se sacan Porque yo quiero ir Con las mascotas por ahí Y no veo ahora mismo Ninguna mascota No será en este modo ¿No? No Cámara Filtro Es que yo tan rápido Que no he visto a Bulma Bien Hay un montón de cosas Secundarias Vamos a ir al torneo Online Este que hay aquí Porque la callosín del tiempo No las desbloquean aquí Las habilidades de la callosín del tiempo También ¿Vale? Y esto es Esto es brutal Esto es brutal Esta noche habrá directo ¿Vale? Recepción del torneo mundial Vale, aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente ¿Ves? La gente tiene sus mascotas Pero por favor Ponerme en el comentario Cómo se desbloquea la mascota Porque yo no lo sé, gente Yo no lo sé Así no es Pues no sé cómo es De alguna forma A ver, de alguna forma La mascota tiene que salir No sé cómo Pero de alguna forma Tiene que salir Bien ¿Qué es esto? Mirad la pantea de carga Qué guapo, tío Qué guapo Van cambiando, tío Las pantallas Van cambiando Han hecho el Xenover La verdad que es muy bonito Que dan las habilidades Goku Ultra Instinto Que dan un montón de cosas Pero claro Esto lo vamos a ver Esta tarde En directo Bueno, esta noche Jugaremos al nuevo DLC Y ahora lo que vamos a hacer Gente Es despedirnos Os voy a dejar aquí Voy a organizarme Después de este viaje Y Le vamos a dar caña Porque creo Que os puede gustar Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!